Estos mamparos que nosotros vamos a utilizar podemos hacerlos de dos maneras. Podemos hacerlos temporales o permanentes. Yo en mi caso, por ejemplo, lo hice de una manera temporal. Yo construí unos mamparos de mentirijilla solamente para utilizarlos como molde para acoplar el núcleo. Yo fui añadiendo el núcleo y cuando el núcleo estaba completamente terminado, lo que hice fue laminar la parte exterior, poner la fibra en la parte exterior. Una vez que eso ha fraguado, simplemente lo separas, como quien abre un huevo de pascua, y ya tienes tu laminado exterior, que lógicamente sujeta a todo el conjunto. El molde lo puedes tirar al punto limpio y laminas el interior. Y entonces ya tienes las dos mitades terminadas, que luego vuelves a unirlas como un huevo. Hay otra alternativa que es utilizar los mismos mamparos, utilizar los definitivos. Es decir, si tú haces un diseño muy bien hecho y esos mamparos tienes definidos dónde vas a poner los anclajes de los trapecios, de la dirección, del freno, etc. Tú puedes construir los mamparos definitivos, con todas estas técnicas que hablamos de los núcleos, de los núcleos de madera, de los puntos duros, etc. Estas tiras de espuma tú las unes definitivamente a estos mamparos con resina epoxi espesada en las juntas, y vas construyéndolo al núcleo alrededor de él. Luego laminas la parte exterior y cuando terminas lo abres, pero los mamparos ya se quedan adosados a una de las dos mitades. Ya puedes laminar el interior del monocasco. Tiene el inconveniente de que ya no puedes tirar, como en el caso anterior, telas enteras desde la nariz hasta la punta, porque lógicamente están los mamparos que te interrumpen. Tiene la ventaja de que la construcción primero es más rápida, es más cómoda, gastas menos material, solo tienes que hacer los mamparos una vez, y además es más precisa, porque los mamparos ya quedan alineados en su sitio, que luego el alineamiento del mamparo no es tan fácil, porque lógicamente siempre tenemos unas tolerancias que luego tenemos que corregir, con lo cual el construirlo de una sola vez, yo no lo hice porque no lo pensé, pero quizás pueda ser un camino más adecuado. De esta manera, nosotros tenemos nuestras dos mitades de nuestro monocasco, la superior y la inferior, una de ellas quizás tenga los mamparos incorporados y los hechos de esa manera, y tendremos que unirlos. Lo primero, lógicamente, será cortar el sobrante, porque nosotros siempre que laminamos, si nosotros tenemos que llegar hasta un punto, siempre se lamina 3, 4, 5 centímetros más, y luego se corta por la línea exacta. Se pone una cinta adhesiva y se corta con el disco de corte a la altura precisa, porque lógicamente no puedes laminar justo a tal borde, no tienes suficiente precisión, te pasas y luego cortas. Una vez que has cortado las dos mitades, las dos mitades se unen de dos maneras posibles. Una, la manera estructuralmente más resistente es unirlas con adhesivo también, unir las dos mitades, como quien sella de nuevo un huevo a todo lo largo de la junta, se pone otra vez cinta para reforzar la junta y se queda un verdadero monocasco. ¿Inconveniente qué tiene esto? Primero, tienes que tener muy bien calculado el tema de la accesibilidad. Es muy difícil entrar en un vehículo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño como el nuestro. Llega un momento que simplemente el entrar por dentro de los arcos de seguridad, meter las piernas por debajo de la columna de dirección, por encima de la cremallera de dirección, llegar a los pedales de freno, poder entrar y salir, el arnés, el arco de seguridad, es muy complicado. Tienes que tenerlo muy claro el saber que el piloto puede entrar y salir con cierta comodidad del vehículo. No vaya a ser que construyas un sarcófago al que luego no puedas entrar. Segundo inconveniente, si lo construyes de esta manera, tienes que abrir luego ventanas para acceder a los elementos mecánicos. Tienes que abrir una ventana en la parte delantera para acceder a los pedales de freno, poderlos montar, poder ajustarlo para llegar a la columna de dirección, etc. Tienes que tener previsto esa apertura de ventanas. La otra manera de hacerlo es mantener las dos mitades independientes. En la mitad inferior van incorporados los mamparos y la mitad superior simplemente se abre y se cierra con una bisagra en la parte frontal y simplemente hay un par de cierres en los laterales, cierres como los que se utilizan en los vehículos de competición, que son unos cierres muy seguros, metálicos, con un pestillito para que no se abran, y algún tetón en la parte trasera para que la carrocería siempre quede perfectamente alineada. Desde un punto de vista estructural es mejor, evidentemente, el hacerlo de una sola pieza, pero la accesibilidad mediante este otro sistema es infinitamente mejor. No tienes que abrir ventanas, puedes hacerlo más pequeño, el área frontal más pequeña posible, porque te ahorras este problema de la accesibilidad. Incluso en un accidente es más fácil sacarte de ahí dentro, quizás pueda ser un compromiso bastante razonable. Todo esto es un poco el esquema general de la construcción mediante un molde macho. Mediante un molde hembra, simplemente el molde, en vez de ir por dentro del vehículo, lo que va es por fuera. En vez de nosotros hacer una especie de óvalos que van a definir a nuestro vehículo, cogeremos unas tablas rectangulares que quedarán apoyadas en el suelo y recortaremos una especie de C de gran tamaño mirando hacia arriba, una especie de U mirando hacia arriba, en las cuales iremos apoyando las tiras de espuma que van a conformar nuestro monocasco y laminaremos primero la parte interior. Una vez laminada la parte interior, separaremos del molde hembra y laminaremos la parte exterior. Este sistema, lógicamente, gasta más material, las cuadernas son más grandes y no puedes aprovecharlas para utilizar los mamparos interiores. Pero es una opción muy habitual, por ejemplo, en la construcción de barcos, desde siempre se ha utilizado mucho lo que son los moldes hembra. En ambos casos se utiliza generalmente la madera, el material más habitual, con un par de precauciones, simplemente se pone precinto en los extremos para que, lógicamente, no se quede adherido el epoxi que, de todas maneras, va a sobrar, va a resbalar por ahí. Y, en ambos casos, si acudes, sobre todo, a bibliografía un poco especializada en tema de construcción náutica, vas a ver que es un sistema muy utilizado a lo largo de muchas décadas y que te puede dar muchas satisfacciones. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!